Era un partido bueno entre Deportivo Cali y Santa Fe. Digo era porque el último termina siendo empañado por el uso de una tecnología que en Colombia todavía no tiene personas capaces de usarla como tiene que ser. El señor Eder Bergar ha hecho una presentación vergonzosa en Palma Seca, pitando primero un penalti que de arranque para mí no fue. No sé qué pita en esa jugada donde sale David González, para mí es falta al contrario. Después una mano de Andrés Pérez que para mí está en posición antinatural, tampoco la pita. Listo, eso puede ser parte de los errores normales, arbitrales, que hacen parte de la humanidad de los mismos árbitros. Lo curioso es que esas jugadas por qué no se revisan. Se supone que el VAR está para justamente clarificar jugadas que son de índole dudosa como estas dos. Ninguna de las dos se revisa. Después un piscinazo, porque para mí es un piscinazo de Ángelo Rodríguez que le hace una carga legal, se deja caer. Pita en el penal, esta sí va a revisarla. Y después un penal a favor del Deportivo Cali, se pierde una cantidad de tiempo entre charla y charla, entre revisión y revisión, entre todo lo que se dice para después dictaminar jugadas que son justamente lo contrario a lo que se piensa que debería ser. En fin, el problema no es el VAR en Colombia, el problema es la incompetencia de muchos árbitros que no están capacitados para el uso de esa tecnología, que terminan empañando un buen partido como se estaba jugando en el Monumental de Palma Seca entre Deportivo Cali y Santa Fe, siendo protagonistas los que menos deberían ser protagonistas, que son los árbitros, que están encargados de impartir justicia, de reglamentar el juego como tiene que ser. Pero si ellos mismos se enredan con una tecnología que para ellos en este instante les está quedando grande, es mejor que no la utilicen y jueguen sin VAR simplemente. Porque para hacer estos ridículos como el que se hizo el día de hoy en el estadio del Deportivo Cali, es mejor que simplemente no lo utilicen, porque la verdad es que estamos quedando bastante mal. Si de por sí arbitraje en Colombia es flojo y que se supone que la tecnología les facilita hacer un trabajo de pronto un poco más prolijo y ni así pueden, es mejor que no utilicen la tecnología del VAR, porque la verdad lo está haciendo quedar en evidencia los árbitros colombianos, lo está haciendo quedar bastante mal de la inoperancia que tienen para dictaminar jugadas. Y si con la tecnología, o sea que debería ser una ayuda, ni siquiera pueden hacer las cosas bien y empañarse y tirarse partidos como estos, definitivamente que eso habla mucho de lo que es el nivel del arbitraje en Colombia. Hoy no deberíamos hablar absolutamente nada de esto, lo importante es que ganó el Deportivo Cali, que para mí fue superior a Santa Fe, pero que termina metiéndose en la mitad el tema arbitral, del cual uno no debería hablar. Lo más importante, Cali sigue invicto, jugó para mí el mejor partido de la era Arias pospandemia, jugó a la altura y demostró muchas cosas buenas, todavía muchas cosas de corregir, especialmente en el aspecto defensivo, pero creo que hoy el Cali jugó un buen partido. Angelo Rodríguez bien, es posible que aquí se le vea un poco más confiado ya que se le abrió el arco y pudo marcar el gol y Palavecino nuevamente salvando al Deportivo Cali y haciendo un gran partido que termina para una victoria importante que deja el Cali ahí ya a miras de la clasificación. Por favor, Andy Mayor y toda la gente que está trabajando el tema de los árbitros, elijan muy bien, árbitros ojalá a la altura que estén para enfrentar compromisos como esos y que por lo menos, si van a hacer uso de la tecnología, que la puedan usar bien.